Porque lo necesitamos, lo necesitamos y queremos hacer una clase de yoga Y usted estaba pidiendo también en las redes sociales que cuando teníamos una clase de yoga Bueno, el día para entrenar nuestro cuerpo y nuestra mente con nuestro amigo Miguel Ángel Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos Ni ha dado rato que no venías aquí a la clase de B-Fit Claro que sí ¿Por qué estabas tan perdido? De verdad, qué tiempo La gente ya te aclamaba, decía ¿cuándo es que vamos a hacer la clase de yoga? De stretching y todo lo demás Ok, cuéntame algo, Guito, ¿hoy qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a trabajar realmente con nuestros televidentes? Bueno, hoy vamos a trabajar en la clase de yoga, más que nada la parte inferior del cuerpo, el salo, que son piernas Así que vamos a estirar bastante esos femorales, cuadriceps Mira, yo estaba comentando bastante que entrenamos mucho, entrenamos bastante Pero nunca hacemos nuestra clase de estiramiento Y que lo necesitamos para que nuestros músculos sigan creciendo Y también, obviamente, aguanten ese peso que usted le va a poner O aguanten la rutina que diariamente le estamos exigiendo a nuestro cuerpo Es como una forma de darle amor a nuestros músculos, ¿sí o no? Claro que sí Bueno, vamos a arrancar con la rutina del día de hoy Algo que necesitemos para el día de hoy Nuestro cuerpo, tomar agua, una toallita para secarse Perfecto Y listo Voy a poner mi botellita por acá Para aguantar la rutina del día de hoy Ahí está Arrancamos Comenzamos con el ejercicio de respiración inicialmente Inhalo arriba Exhalo al centro Inhalo profundo Lleno mis pulmones Expando la caja torácica Exhalo Inhalo arriba una vez más Exhalo Entrelazo dedos Empujo Exhalo al frente Incurvo un poco la espalda Inhalo hacia arriba Estiro esos brazos Exhalo Suelto Inhalo arriba una vez más Entrelazo mis dedos Empujo como si me alaran de arriba Estiro esa espalda Inhalo Saco el pecho Exhalo hacia el frente de nuevo Encuro la espalda Boto todo el aire Contraigo el abdomen Suelto Muy bien Entrelazo por detrás Los dedos Inhalo Exhalo Estiro mis brazos Estiro lo más que pueda Esos hombros Esos pecho al frente Inhalo Exhalo Suelto Muy bien Vamos a comenzar con Inhalación hacia arriba Me siento como una silla imaginaria Brazos al lado de las orejas Mantengo por 3 2 1 Bajo mis manos hacia el suelo Inhalo Miro hacia el frente Exhalo Bajo Dejo caer mi cabeza Inhalo arriba y al frente Exhalo Bajo Una vez más Una vez más Inhalo Abrazo mis rodillas por detrás Exhalo Bajo Trato de abrazar lo más que pueda Y me quedo 3 2 1 Suelto mis manos Coloco mis manos al suelo Camino hacia atrás Hago una plancha Mantengo Inhalo Exhalo Flexiono mis codos Y subo hacia arriba Saco el pecho Hombros abajo Pecho al frente Inhalo Exhalo Me voy hacia la posición del niño atrás Extiendo Mi cadera hacia atrás Manos hacia el frente Alargo esa espalda Inhalo Exhalo Profundo Inhalo Exhalo Al frente 4 puntos Verifico que mis manos Estén debajo de mis hombros Rodillas Debajo de mis caderas Llevo mi pierna derecha Hacia atrás Larga y extendida Y le doy un largo paso al frente Esa pierna derecha Entre mis manos Ah, era mi derecha Derecha Brazo derecho hacia arriba Y mantengo Ahí estoy Estirando un poco el glúteo Y mantengo Y bajo esa mano derecha Llevo ambas manos Hacia atrás Y estiro esa pierna derecha Me deslizo hacia atrás Miro al frente Inhalo Y exhalo Bajo mi cabeza Hacia la rodilla Trato de estirar Mis manos Sirven para no caerme Y me quedo por 3 2 1 Regreso al frente Llevo esa pierna derecha Hacia atrás Hago el cambio Inhalo Exhalo Pierna izquierda Atrás Le doy un largo paso al frente Esa pierna izquierda Entre mis manos Brazo izquierda Y me quedo por 3 2 1 Bajo mi mano izquierda Ambas manos Hacia atrás Deslizo hacia atrás Estiendo esa pierna izquierda Miro al frente Inhalo Exhalo Bajo mi cabeza Hacia la rodilla Lo más que pueda Y me quedo por 3 2 1 Me deslizo hacia el frente Llevo esa pierna izquierda Hacia atrás Muy bien Descanso de nuevo En la posición del niño Extiendo mis manos Inhalo Exhalo Y regreso a los 4 puntos Bien Apoyo los deditos de mis pies Y me siento Sobre los talones Si sientes algún dolor Cuando estiras la planta del pie Te puedes quedar Abajo Si puedes seguir Te sientas completamente Sobre los talones Normalmente Es sin zapatillas ¿Verdad? Inhalo Arriba Entrelazo Dedos Empujo Hacia arriba Extiendo Saco el pecho Inhalo Exhalo Hacia el frente Extiendo Contraigo Abdomen Suelto Entrelazo Por detrás Inhalo Exhalo Extiendo Saco el pecho Inhalo Exhalo Suelto Bajo mis manos Apoyo nuevamente 4 puntos Abro mis rodillas Un poco más allá del ancho de las caderas Y trato de sentarme entre los talones Trato Si siento Si tengo algún problema en la rodilla Alguna operación No lo hago Me quedo al frente Si puedo seguir Me quedo atrás Me siento completamente Y inhalo Exhalo Respiro Siento las sensaciones de mis rodillas De mis cuadriceps Si puedo continuar Sigo hacia atrás Estiro y mantengo Inhalo Exhalo Ese es buenísimo para los cuadriceps Para tirarlo, ¿verdad? Correcto Inhalo Exhalo Regreso Hacia el frente 4 puntos De mis acción Regreso mis rodillas Un poco hacia el centro Apoyo los deditos de los pies Subo una plancha Estiro Mantengo Inhalo Exhalo Llevo mi pierna derecha Hacia arriba Y hacia atrás Extiendo esa pierna derecha Inhalo Inhalo Exhalo Le doy un largo paso Hacia el frente Pero esa pierna derecha Va acostada Hacia el suelo Y bajo mi rodilla izquierda La estiro hacia atrás Lo más que pueda Mis manos sirven de apoyo Inhalo Miro al frente Exhalo Si puedo Bajo mis codos Aquí procuro Debajar mi cadera Lo más que pueda En todo momento Si puedo continuar Un poco más Bajo mi cabeza Completamente Hacia el suelo Apoyo sobre mis manos Aquí voy a sentir El estiramiento Completamente En mi glúteo Femoral Un poco el cuádriceps Espalda baja Te quedas Tres segundos En tres Dos Uno Inhalas Empujas Con tus manos Llevas tus manos Hacia los lados Empuja Saco el pecho Inhalo Arriba Exhalo Bajo Regreso Apoyo los deditos El pie izquierdo El leo Mi cadera Pierna derecha Atrás Hago el cambio Subo mi cadera Hacia arriba Pierna izquierda Larga Y extendida Hacia atrás Y le doy un largo Paso al frente Esa pierna izquierda Acostada Leo mi pierna derecha Extendida Hacia atrás Bajo esa rodilla Inhalo Exhalo Bajo mis codos La respiración profunda Es clave Para poder Oxigenar Esos músculos Siempre por la nariz De ser posible Inhalo Exhalo Bajo mi cabeza Hacia Mis manos Me acuesto Apoyo mi cabeza Sobre mis manos Me relajo Siento como se estira El femoral Siempre un pie Puede costar Más que el otro Sí, créeme que sí Me está durmiendo aquí Inhalo Exhalo Empujo con mis manos Llevo mis manos Hacia los lados Y trato de subir Mi pecho Hacia el frente Inhalo Exhalo Bajo mis manos Apoyo los deditos Del pie derecho Elevo mi cadera Pierna derecha Atrás Subo mi cadera Hacia arriba Trato de bajar Mis talones Al suelo Flexionando las rodillas Una a la vez Mantengo Inhalo Exhalo Bajo mis rodillas Cuatro puntos Me siento Me siento Si tengo un mat en casa Mucho mejor Mejor Crean Que mejor Estiro mis piernas Al frente Inhalo arriba Exhalo Hacia el frente Trato de alcanzar Los deditos de los pies De no ser posible Tomo los tobillos Y bajo Esa es mi meta Si no alcanzo la punta de los pies Puedo Es esto Correcto Y hazlo con mis manos Hago el esfuerzo Con la punta Y me quedo por Tres Dos Uno Y regreso Hacia atrás Voy a flexionar Mi pierna izquierda La brazo Lo más que pueda La llevo Hacia el pecho Espalda recta Pecho al frente Y llevo Mi mano izquierda Hacia atrás Apoyo el suelo Y giro Hacia atrás Este es principiante Quiero avanzarlo Un poco más Llevo mi brazo Derecho Por el lado izquierdo Y empujo Con el hombro Este es el avanzado Un poquito más avanzado Porque siento La torsión más fuerte En mi espalda Inhalo Exhalo Regreso al frente Bajo mi rodilla Dejo el tobillo Encima del muslo Inhalo arriba ¿Cómo tú se vas a poner Esto así como Poco a poco Hay falta estiramiento En esa cadera Uy Y bajo Trato de alar Inhalar nuevamente Con mis manos Hacia mi rodilla Inhalo Exhalo Y regreso atrás Muy bien Bajo mi tobillo A un lado Llevo mi pierna derecha Hacia el lado derecho Muy bien Vamos a estirar un poquito Las costillas Inhalo arriba Exhalo Me voy hacia el lado derecho Mano izquierda Hacia arriba Del lado Voy a alcanzar la planta Del pie Y miro hacia arriba El pecho siempre Hacia el frente Hacia arriba Inhalo Exhalo Esa mano izquierda Va por detrás Bajo Por detrás de mi espalda Apoyo Y elevo mi cadera Hacia arriba Estiro ahí Lo más que pueda Y me quedo Por tres Dos Uno Regreso Y bajo Muy bien Regreso esa pierna derecha Al frente Hago el campo Pierna derecha Flexiono Abrazo ¿Cómo me va con esta? Muy bien Siempre una es más fácil Que la otra Pecho al frente Espalda recta Brazo derecho Hacia atrás Apoyo Giro hacia atrás Me puedo quedar aquí O lo puedo avanzar Un poco más Cruzo el brazo izquierdo Miro hacia atrás Inhalo Exhalo Regreso Muy bien Bajo la rodilla Dejo el tobillo Encima del muslo Inhalo arriba Exhalo Al frente Vamos Alex Tú puedes Aquí estoy luchando Pero aquí estoy Dándolo todo Como diría mi Mi querida Nati Inhalo Exhalo Y regreso Hacia atrás Muy bien Bajo esa pierna derecha Esa pierna izquierda Va hacia el lado izquierdo Mi pierna derecha La dejo cerca De mi pelvis Inhalo arriba Exhalo Hacia el lado izquierdo Trato de alcanzar La planta Del pie Mano derecha Hacia arriba Muy bien Pecho siempre Hacia el frente Inhalo Exhalo Bajo esa mano derecha Por detrás Elevo mi cadera Hacia arriba Estiro Muy bien Mantengo Por 3 2 1 Y bajo Muy bien Acerco el pie izquierdo Planta Los pies juntas Lo más cerca De mi pelvis posible Pecho al frente Agarro la planta De los pies Inhalo Exhalo Bajo el pecho Mirada hacia el frente En todo momento Me alo Me alo con mis manos Lo más que pueda Estoy por acá arriba Y tú estás allá Pareces un Buda La práctica La práctica Mantengo La apertura de cadera Inhalo Exhalo Dejo caer mi cabeza Suelto Y regreso Bien Abro mis pies Hacia los lados Al ancho Lo más que pueda Saco los isquios El exceso de piel Debajo de mis Huesitos De los glúteos Inhalo Saco el pecho Arriba Exhalo Hacia el frente Intento bajar Lo más que pueda Estiro Puedo caminar Con los deditos De mis manos Para tratar de bajar Un poquito más Todo eso ayuda Este es más difícil Que hacer ejercicio O sea Ejercicio Hablando de De pesa De un funcional Claro Esto es un complemento Con esto Tú puedes Desarrollar Mayor rango De movimiento Y al momento De hacer pesas Vas a tener Mayor utilización Del rango De movimiento De los pesitos Me deslizo Al lado izquierdo Trato de bajar Mi cabeza Hacia la rodilla Izquierda Inhalo Exhalo Cambio Hacia el lado Derecho Bajo Este ejercicio También es buenísimo Para la espalda Baja Si es verdad Como para estirarla Para esas tensiones Que se alojan En esa área Específicamente Lumbar Así es Regreso al frente Tal vez pueda bajar Un poco más Quedas un momento Inhalo Exhalo Y regreso Empujo con mis manos Muy bien Regreso mis pies juntos Me empujo De ser posible Me siento Es que no se puede parar Vaya poquito a poquito Yo los entiendo Los entendemos Muy bien Una persona que esté Con obesidad Puede realizar Este tipo de ejercicio Lo puede hacer Sin embargo Hay por lo menos Esta parte de levantarse Sería Completamente de lado Primero los cuatro puntos Y luego se sienta Es como que aprender A escuchar el cuerpo De lo que el cuerpo Te permite hacer En el momento De ahí poco a poco Tú vas como avanzando Con etapa Correcto Ya después Ya te vas a poder Levantar así Chévera Así como nosotros Y ya después Hace estas posturas Como tal Y bueno Yo me imagino Que para una persona Obviamente Que esté un poquito más Gordita Se le dificulta Un poquito tener más Llegar a los movimientos Pero ya después Cuando le tome El hilo Ya lo verás Así que Sí El yoga es para todos Así que hay una postura Para todos Claro que sí Claro que sí Abro mis rodillas Lo más que pueda Tratando de dejar Mi cadera Lo más cerca posible Al suelo Mis codos por dentro Saco el pecho Inhalo Inhalo Ahí es para que te tomen Una foto Tienes que decirle Ahí en tu casa Que te tomen Una foto En este momento ¿Verdad? Inhalo Exhalo Bajo mi mano izquierda Al suelo Trato de que esté cerca De la rodilla Y subo mi mano derecha Y me parece como un mono Regreso al centro Muy bien Esa es lo que me falta Como practicar más La postura De la espalda Y todo eso Claro que sí Hago el cambio Poco a poco La práctica Te ayuda Mínimo dos veces A la semana Y créeme que vas a ver Resultados Ok Regreso al centro Muy bien Una vez más Empujo mis codos Inhalo Exhalo Bajo mis manos Cierro mis rodillas Elevo mi cadera Un poco hacia arriba Me quedo abajo Inhalo Mira al frente Exhalo Bajo Suelto mi cabeza Inhalo Mira al frente Exhalo Bajo Una vez más Inhalo Mira al frente Abrazo mis rodillas Por detrás Exhalo Extiendo mis rodillas Trato de bajar Lo más que pueda Suelto Flexiono Flexiono levemente Mis rodillas Y subo lentamente Vértebra Por vértebra Despacio No hay apura De tu tiempo Ya uno va sintiendo Como el cuerpo Se va como Soltando un poquito más Inhalo arriba Claro que sí Exhalo al centro Inhalo Inhalo Exhalo Inhalo una vez más Tomo mi muñeca derecha Exhalo hacia el lado izquierdo Regreso al centro Inhalo Hago el cambio Exhalo Hacia el otro lado Cuesta un poquito Regreso al centro Inhalo Entrelazo los dedos Empujo hacia arriba Saco el pecho Inhalo Exhalo Hacia el frente Suelto Entrelazo por detrás Inhalo Exhalo Extiendo mis manos Saco el pecho Inhalo Y suelto Rotación de hombro Hacia atrás Tres Dos Uno Hago el cambio Al otro lado Tres Dos Uno Llevo mi mano izquierda A un lado Flexiono Hago el cambio Hacia el otro lado Un poquito De los brazos También Arriba mano izquierda Bajo el codo Mientras nos puedes Ir diciendo Tu red social Donde impartes Tu clase Para las personas Que obviamente Están viéndote Que te quieren Comenzar a seguir Cambio Claro que si Mi nombre es Miguel Ángel Mis redes sociales Son MicaelFit24 En Instagram Doy clases Actualmente En un gimnasio Como Smartfit Amarillito Y bueno En las páginas Bien temprano A las seis Martes y jueves Y ahí pueden ver Los horarios En la página De internet también Inhalo Entrelazo Los dedos Exhalo Al frente Inhalo Arriba Exhalo Suelto Inhalo Hacia arriba Exhalo Al centro Una vez más Inhalo Exhalo Exhalo Inhalo Arriba Exhalo Namaste Gracias chicos Y chicas Eso que fue como Chao Goodbye Respeto en ti Tu práctica Ah ok Excelente Bueno eso me lo voy a aprender Definitivamente Alguna recomendación Que le quieras dar A las personas Que hoy fue su primer día Y que hoy dijeron Mira nada Me salió el día de hoy Y que podemos optar Por hacer en casa Todos los días Alquito Para poder Llegar A cumplir esa meta Con la yoga Bueno mi recomendación Inicialmente es El estiramiento Siempre es importante ¿Por qué? Porque nos ayuda A recuperar movilidad Eso es lo que vamos Perdiendo con la edad Y también lo perdemos Con las pesas O con otro tipo de ejercicio Así que yo te recomiendo Que siempre incluyas En tu rutina De entrenamiento Estiramiento Y si no haces rutina De una persona sedentaria También vas a ver Los beneficios Que son buenísimos Mucho para la espalda Para los pies Cuando te vas a caer Vas en un bus Subes una escalera Algo Vas a ver Que tu cuerpo Vas a reaccionar Exactamente Eso es lo que yo Le explicaba casualmente A todos nuestros Seguidores y televidentes Que es como Una preparación Para el cuerpo Esperemos que nunca Pase un accidente Una cosa Y tú vas a ver Que tu cuerpo Definitivamente reacciona Diz que Ay no pasó nada Fue solamente un golpecito Porque tu cuerpo Ya está como Activado Y listo Para cualquier acción En esa parte Gracias por estar con nosotros El día de hoy Será Entonces Hasta mañana Hemos terminado La rutina de hoy Pero seguimos con más De BeFit Así que no te despegues 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 Gracias.